Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio, su espacio. Yo soy Ángel, consultor empresarial de BeLider y en esta ocasión traigo un tema bastante importante que te va a servir mucho si eres gerente o tienes gente a cargo en tu organización y también te va a servir si aplicas estos puntos que vamos a tratar hoy en tu vida personal que es cómo administrar tu tiempo de manera efectiva. En esta ocasión traigo 10 puntos, 10 tips o 10 recomendaciones que te van a servir si las aplicas para minimizar los tiempos de trabajo y los tiempos perdidos. Como primer punto, yo te sugiero que administres una agenda. Ya no es como antes que antes. La agenda la tenías que cargar en un cuadernito y ahorita la agenda la tienes en tu bolsillo, en tu smartphone. Yo te recomiendo eso, ¿no? Que primero ocupes una agenda y sepas manejar una agenda. Lo siguiente, agenda todas tus actividades, pero quita todas las actividades que no son prioritarias, que no te dejan nada productivo. Por ejemplo, hay ocasiones que yo me he encontrado gente que pone en su agenda ir a la tintorería. Esas actividades no te dejan nada de productividad. Yo creo que estas actividades secundarias o terciarias las puedes delegar. Como segundo, como segunda recomendación es elimina a la gente que te quite el tiempo. En la oficina siempre nos encontramos gente que está solamente platicando, solamente echando el relajo. Yo te recomiendo que en los tiempos de trabajo elimines a esta gente que te quita totalmente el tiempo. Yo no estoy diciendo que no tengas tiempos de descanso en lo que es tu jornada laboral, pero minimiza el contacto con las personas que nada más están quitando el tiempo. Como tercer punto, reduce los tiempos de toma de decisiones. Es decir, hay una frase que dice que de tanto análisis da parálisis. Las tomas de decisiones yo sé que a veces son difíciles, pero tienes que tomar en cuenta que entre más te tardes en tomar alguna decisión, a veces el problema se va haciendo mayor. Entonces yo te recomiendo que reduzcas estos tiempos de tomas de decisiones. Como cuarto punto, yo te sugeriría delegar responsabilidades y actividades. Y lo primero, aprende a delegar esas responsabilidades. Aprende a delegar. Hay una frase que dice que si quieres las cosas que se hagan bien, hazlas tú. No es cierto. A veces las cosas las tiene que hacer otra persona para facilitarte las cosas, para reducir los tiempos. Yo sé que a veces una persona que no eres tú misma va a hacer las cosas de la misma manera que tú, pero vas a tener que aprender a delegar esas responsabilidades y vas a tener que aprender a confiar en las personas a las que les vas a delegar esas actividades. También quítate el miedo que la persona que va a realizar esa actividad que tú le delegaste vaya a cometer errores. Es obvio que alguna vez algún colaborador va a cometer algún error de alguna tarea que tú le vas a delegar. No pasa nada. Se puede corregir. A veces sí conlleva un costo, a veces tiempo, costo, lo que tú quieras, pero vas a tener que aprender a delegar. A delegar eso y quitarte ese miedo. Como quinto punto, yo te recomendaría que busques un tiempo que le dediques a una planeación semanal, en donde tú vas a tener que revisar lo que tú hiciste en la semana y vas a también a revisar lo que está por hacer la siguiente semana. A esto yo le llamo un plan de trabajo. Yo, por ejemplo, trabajé en alguna organización en algún tiempo. En aquel entonces el que era mi jefe nos llamó a una junta. Una junta que, por cierto, duró hora y media nada más para resumir cinco minutos. En el cual nos decía, oigan, ¿saben qué? Estamos muy atrasados en el trabajo y lo que yo necesito de ustedes es que se queden horas extras. Van a salir hasta las 10 de la noche. En ese entonces entrábamos a las 9 de la mañana. Total, al final de la junta, de la reunión, yo me acerqué con él y le dije, oye, ¿sabes qué? Mira, ¿qué te parece si yo te hago un plan de trabajo en el cual no va a ser necesario que nos quedemos todos hasta las 10 de la noche? Su respuesta me dejó totalmente frío y ya la verdad que en ese entonces no supe qué contestar. Y su respuesta fue, ¿sabes qué? No tenemos tiempo de organizarnos. Haz tu trabajo. ¿Cómo que no tenemos tiempo de organizarnos? Si es lo primero que debes de hacer, debes de planificar tu trabajo. ¿Cómo le pides a tu gente que haga un trabajo que tú ni siquiera sabes cómo realizarlo? Entonces, por eso yo te recomiendo que busques momentos de una planificación semanal. En donde revises lo que hiciste en la semana y revises lo que tienes proyectado realizar en la siguiente semana. Como sexto punto, yo te recomiendo que busques que a lo que le des tu tiempo sea de trabajo real. Vuelvo al ejemplo anterior de la junta. No era un trabajo real. Esta reunión pudo haberse resumido en 5 minutos y se llevó 2 horas de reunión. Es decir, estuvimos 2 horas perdidas de tiempo laboral, en lo cual lo pudimos haber aprovechado bastante mejor. Entonces, por eso yo te recomiendo que a lo que tú le dediques tiempo sea de trabajo real, de trabajo productivo. Como séptimo punto, yo te diría que no todo lo tienes que hacer tú. Es sano decir que no. Yo, por ejemplo, he conocido casos en las que algunos jefes se cargan del exceso de trabajo. Porque todo mundo les pide actividades. Y en ese lapso de querer cumplir con todos, no hacen nada y no se organizan bien. Es válido decir que no. Oye, ¿sabes qué? Sí te quiero ayudar, pero en este momento no puedo porque tengo estas responsabilidades y tengo estas prioridades. También esto va enfocado a tus colaboradores. Tenemos la costumbre que al colaborador que le echa más ganas, que es más productivo, que es más ágil en su trabajo, lo cargas más de trabajo. Y al que es medio huevón, lo voy a poner así. Como es flojo, como no tiene las habilidades para realizar el trabajo, no le dejas esas responsabilidades. Aquí hay dos cosas. Uno, no le cargues tanto de trabajo a ese colaborador al que le hace bien las cosas. Porque lo vas a quemar y lo vas a aburrir y se va a terminar yendo. Y al colaborador que no te sirve tanto en tu trabajo, que no es tan ágil. Yo te recomendaría una. Si no te sirve, con la pena, despídelo. Uno o la otra, busca la manera de que este personal se active de una manera que a ti te haga el trabajo más ágil. Como octavo punto, maximiza tu tiempo operativo. ¿Qué quiero decir con esto? Todos sabemos que, digamos, a la hora de entrar al trabajo, todo el mundo pierde bastante tiempo en hacerse un café, en saludar a los compañeros, en prender tu computadora, en ver qué es lo que tienes que hacer, siendo que ya lo debiste de haber sabido un día antes o una semana antes. Todos estos tiempos son tiempos perdidos. A esto me refiero con que maximices tu tiempo operativo. Como noveno punto, yo te diría que si no puedes eliminar, minimiza totalmente las juntas. Yo he visto que en muchas organizaciones tienen una enfermedad de juntitis. Se la pasan los gerentes y supervisores en juntas, juntas de tres horas, juntas en las que no se llega nada, no se resuelve nada. Juntas que yo he conocido casos que tienen una reunión diaria. Yo te diría que minimices todo ese tiempo de juntas. Si puedes resumir una reunión en diez minutos, excelente. Y trata las juntas para lo que es, para resolver el problema. Y como décimo punto, capacitar a tu gente para que aprenda a administrar su tiempo. Yo he visto que en muy pocas organizaciones, por ejemplo, les dan algún curso de administración de tiempo y recursos. Y no solamente estos cursos se les deben de dar a la gente, a los mandos altos y medios, sino también a la gente operativa. ¿Por qué? Porque la gente operativa nada más está enfocada a sacar su chamba y listo. Pero no sabe cómo administrar su tiempo dentro de la organización. No sabe administrar, no sabe priorizar las actividades que tiene que hacer. Espero que estos diez puntos les estén sirviendo. ¿Tienen algún comentario sobre esto? Les agradecería que me lo den en la caja de comentarios. Y bueno, por esta ocasión me despido. Soy Ángel. Hasta pronto.